Mañana sabremos quién va a ser la representante, la chica más guapa que nos va a representar en este certamen nacional de Miss Universe. Será en la gala que se va a celebrar en la alberque que contará por ejemplo con las actuaciones de Diego Martín o de Santi Campillo. Vamos a conectar con nuestra compañera Beatriz Alazar que está con esas candidatas guapísimas y también con uno de los organizadores. Cuéntanos. Pues aquí estamos y lo primero que voy a pedir a estas chicas para que en casa empiecen a ver cómo son y cómo desfilan es que estas chicas comiencen a desfilar mientras yo os presento a Juanma, organizador. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? También tengo a Mariola que es la directora de Castil que ha pasado mucho tiempo con estas chicas. Muy buenas tardes, sí. Bueno, pues comienzo contigo. Estamos viendo desfilar a todas estas chicas 13 de las 16 candidatas que estarán mañana en la gala. ¿Qué tienen que tener para ser la ganadora de Miss Universe Murcia? Bueno, pues además de una belleza tienen que tener una formación, una elegancia, saber estar y una cultura general, formación y sobre todo muchas ganas y mucha ilusión. Pues claro que sí, ya estamos viendo que lo hacen muy bien. Por lo menos lo de desfilar de momento estamos viendo que lo hacen estupendamente. Exactamente. Tienen muchas horas de ensayo también, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y las que le quedan? Para mañana, para mañana. Para mañana todavía. Muy bien. Juanma, estamos diciendo que es una gala que se celebra mañana en la alberca. Es una gala solidaria en beneficio de Mechones Solidarios. Un dato importante para la gente que quiera aportar esa ayuda, ¿no? Que pueden ir y disfrutar del espectáculo también con muchas artistas invitados. Efectivamente. Estará Diego Martín, estará Antonio Soler, Santi Campillo, también tendremos a Diego el Notario, a Ibario Ballet. Y sobre todo lo que dice Mechones Solidarios, gente solidaria es Miss Universe Murcia para apoyar esta causa, para hacer pelucas para niños y mujeres con cáncer y con pocos recursos económicos. Pues claro que sí, pues nada. Ya hemos presentado un poquito a parte de la organización y ahora sí que nos vamos con esta chica. Muchas gracias por atendernos, Juanma Mariola. Como decimos, es la primera vez que se celebra este certamen de Miss Universe Murcia para representar a España. Y me voy a quedar con esta chica, por ejemplo, Miss La Alberca, que vas a estar en casa. Eso es ventaja, ¿no? Bueno, no, espero que no y espero que sí. ¿Estáis muy nerviosas? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pero lo estáis haciendo muy bien, lleváis muchas horas de ensayo. ¿Cuánto tiempo lleváis dedicándose a la moda? Desde que empezó esta aventura, hace dos meses solamente. ¿Solamente? ¿No habéis empezado antes? No, muchas de las compañeras no. ¿Y quién os animó a decir, venga, vamos a presentarnos para ver si podemos ganar este certamen? Pues nos lo propusieron a muchas de nosotras y nuestra familia, como siempre, nos apoya y nos dice, venga, animaros, tal. Pues nada, chicas, vamos a seguir conociendo a candidatas. Por aquí tenemos a San Gines. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué edad tienes? A ver, porque yo sé que tenéis que tener desde los 18 hasta los 25 años. Algunas nos quedamos fuera, María. A ver, que me quiere preguntar algo, María. Dime, María, nosotras somos mayores y no podemos. Bueno, tengo un par de preguntas, ¿no? ¿Qué creen ellas que debe tener una buena Miss para que nos represente, para que represente a la región de Murcia en ese certamen nacional? Y también saber quién de ellas está soltera, porque les están saliendo muchos novios aquí en la redacción, ¿eh? Novios en la redacción y de gente que está pasando por aquí porque no paran de parar. Te imagino. A estas chicas porque son preciosas, pero vamos a ver, con Miss San Gines. Tú imagínate que ganas y que te vas al certamen nacional. ¿Cómo representarías a nuestra región? Pues con mucha ilusión y con mucho orgullo de representar a Murcia. ¿Y qué crees que tienes que tener tú para poder ganar? Elegancia, saber comportarse y saber estar donde tengas que ir. Muy bien, pues nada, en cada situación tenemos que ponernos en cada situación. Pues nada, pues a seguir desfilando. Yo me cuelo por aquí en medio, aunque yo suelo desfilar, ¿no? Pero por aquí tengo, ella es Monteagudo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú de rojo pasión aquí destacando, que te gusta a ti, ¿verdad? Con amor siempre. ¿Tú también eres de las novatas en el tema de la moda o llevas ya más tiempo? No, es la primera vez, mi primera experiencia y la verdad que me está gustando de momento. Sí, te está gustando. A ver, si tú me tienes que enseñar a mí a desfilar un poquito, ¿cómo es esto? ¿Cómo son los pasos que hay que tener? No sé yo la más adecuada, pero... ¿Quién es la más adecuada? A ver, chívame eso. A ver, ¿quién es la más adecuada? Que yo me vaya y le pregunte. Pues no sé, hay muchos de aquí expertas en pasarelas. Venga, pues vamos a ver, que empiecen a pasar las chicas y vemos cómo está. Bueno, pues nada, pues nos vamos a quedar con esta imagen. Yo no me quieren enseñar, yo creo que no quieren que sea competencia. Así que nada, mirad qué estilo y qué eleganza tienen todas estas chicas que mañana estarán representando a Murcia para poder participar en el certamen nacional de Miss Universe. ¡Gracias!